El gobierno dominicano marcha a buen ritmo y lo reconocen todos los organismos. Yo no creo, no creo que el gobierno de Danilo Medina, que tiene tan buena y alta valoración, se va a someter a este tipo de sugerencias en este momento. Mira, para hacer un reajuste fiscal es una decisión del presidente. Y el presidente Danilo Medina me atrevo a asegurar que no está pensando en eso. Yo pienso que hay un buen manejo de la economía y que el desempeño del gobierno de Danilo y el PLD ha sido demasiado exitoso.